La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua informó este pasado lunes que suspende la emisión de zarpes por mal tiempo en las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur. De acuerdo a una nota de prensa, a partir de lunes 1 de agosto hasta el jueves 4, la onda tropical número 21 afectará el mar Caribe con vientos de 20 a 24 nudos y olas de 5,6 a 8,3 metros de altura. Dicho eso, el Ejército de Nicaragua informa a los propietarios de embarcaciones menores, turismo y capitanes de medio de transporte marítimo que las capitanías de los puertos de Bluefield, el Bluff, Corn Island y Puerto Cabezas, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán zarpes a las embarcaciones menores que tengan como destino mar abierto, bancos de pesca, comunidades costeras, islas o callos adyacentes hasta nuevo aviso. Y es que según monitoreo de meteorólogos, las lluvias con tormentas eléctricas continuarán en el territorio nacional debido al paso de la onda tropical número 21. Mientras tanto, para el día miércoles, la onda tropical número 18 sigue avanzando por el Pacífico Oeste. Se acerca la onda tropical número 19 como dos ondas tropicales desde el Atlántico hacia las antiguas menores. Este día miércoles, en este día miércoles, esperamos lluvia en la parte noreste Caribe, triángulo minero hacia el sur, lluvia entre el Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea con tormenta eléctrica en San Juan de Nicaragua, lluvias en Managua, Masaya, Granada en horas de la tarde, actuales algunas brisas ligeras y aisladas en las zonas de Estelí, León y Chinadella. Para el día jueves, sigue la circulación de la onda tropical número 18, está ingresando a la onda tropical número 19 con bastante potencial en la zona del Caribe de Honduras y dos ondas tropicales del Atlántico hacia las antiguas menores. Este es el comportamiento de hoy jueves, esperamos lluvias que se puedan estar presentando con tormentas eléctricas en las zonas del noreste del territorio Caribe, el Triángulo Minero, el Murra, el Cuá, lluvias en Caraguala, Cuigalpa, el Caribe sureste, Pacífico Sur, Managua, Masaya, Granada para en horas de la tarde y en horas también de la tarde, posibles lluvias entre las zonas de Estelí hacia el noroccidente con lluvias con tormentas eléctricas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.